El Estado de México Sonido Kenia Tú Volverás Porque sabes que yo por ti estaré esperando Porque sabes que tú y yo somos uno solo Uno solo Uno solo Uno solo Cada instante que no esté a tu lado Y no puedes controlar tu mente Porque sigues pensando en mí Y no puedes vivir sin verme Tú y yo Saboreamos el helado juntos Somos uno Uno solo Tú Volverás Porque sabes que yo por ti estaré esperando Porque sabes que tú y yo somos uno solo Uno solo Uno solo Uno solo Uno solo Cada instante que no esté a tu lado Y no puedes controlar tu mente Porque sigues pensando en mí Y no puedes vivir sin verme Tú Y yo Saboreamos el helado juntos Somos uno Uno solo Uno solo Volverás Porque sabes que yo por ti estaré esperando Porque sabes que tú y yo somos uno solo Uno solo Uno solo Uno solo Uno solo Uno solo Cada instante que no esté a tu lado Y no puedes controlar tu mente Porque sigues pensando en mí Y no puedes vivir sin verme Tú y yo saboreamos el helado juntos, somos uno, uno solo Tú volverás, porque sabes que yo por ti estaré esperando Porque sabes que tú y yo somos uno solo, uno solo, uno solo Tú y yo saboreamos el helado juntos Cuando nuestros corazones están solitos, se sienten tristes porque te fuiste Tú y yo saboreamos el helado juntos Tienes que darte cuenta que amor como este, hay uno solo, hay uno solo Tú y yo saboreamos el helado juntos Desde que tú te fuiste, las flores a mí no han querido hablarme Tú lo sabes, tú y yo saboreamos el helado juntos Recuerda como los domingos salíamos juntos a tomar helado y de la mano Somos uno, tú y yo, uno solo 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 Somos uno, tú y yo, uno solo